Valeria, este recuerdo de Estela y al tener tantas décadas de trayectoria, ¿te da otra ubicación al pensar en la trayectoria, otro pensamiento sobre el sentido de la vida, el sentido del arte a través de la música en tu vida? Para mí la música ha sido mi vía de comunicación con la gente, con el mundo, no solamente desde el escenario, desde la vida misma, ¿no? Ha sido muy importante, es el medio de expresión más maravilloso con el cual puedo comunicarme, no me imagino haciendo otra cosa, ¿no? Para mí la música es mi vida, es mi vocación y poder vivir, que mi vocación sea mi profesión también, ha sido un pilar muy importante dentro de mi vida, ¿no? Para mí es lo mejor que me puede haber pasado, poder haber desarrollado mi vocación, que no todo el mundo puede, mucha gente tiene vocación de ser algo, o en mi caso, cantante, y a lo mejor por distintos motivos no puede llegar a concretar esa vocación, ¿no? Pero yo me siento una privilegiada, pero realmente lo digo, después de tantos años de tanta música compartida con la gente que me sigan diciendo que sí, seguir llenando lugares, que la gente esté siempre atenta a lo que estoy haciendo, a mí me hace sentir realmente muy querida, muy respetada, y ser una persona privilegiada, sin duda, no es así. Mirá, te voy a contar una vez, le voy a contar lo del REX. Hoy puse las entradas para el REX próximo. Hace dos horas. Hace dos horas y se vendieron 800 entradas. Para noviembre, ¿verdad? Las 10 de la mañana, sí. Para noviembre. Es divino, no lo puedo creer, me acabas de llamar. El productor me dice, ah, que no sabés cuántas entradas vendido. ¿Cuándo has ido? Doscientas, porque le dije, una locura. 800 entradas vendido. Le digo, pero no estoy hablando de dinero, a ver si me entienden. Estoy hablando del amor de la gente, ¿no? De cómo la gente me sigue respondiendo. Y la verdad que yo le debo todo a la gente. Yo le debo todo. ¿Viste que Mirta Legrán dice, yo les di mi vida? Bueno, pero la gente me dio el doble, sin duda. Esto es lo que yo hago y esto es mi vida. Pero sin la gente, sin el auditorio sentado, transmitiéndome todo lo que me da, el artista no existe. Bien. Es así. Nada más, nada más. ¡Qué rapidez! Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco. ¿Quieren preguntar algo más? Un saludo. Un saludo, sí. Bueno, si llevan las fotos, hagan un poco más. Sí, como quieras, como quieras.